Un descenso en el número de embarazos en las jovencitas de un 14% se ha registrado este año en comparación con el 2013. Esto gracias a las estrategias impulsadas por el gobierno del estado a través de dependencias como el DIF Coahuila, Secretaría de las Mujeres, de la Juventud y de la Sociedad que las ha hecho suyas. Tenemos 8.300 embarazos en el año. Comparativo con el año anterior tenemos una disminución de un 14% y estos son principalmente en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova, principalmente. Y ahí después, Vidras Negras y Acuña. Tenemos varias acciones, como es el trabajar con jóvenes, en una red con jóvenes, con 5.000 jóvenes, para que a través de ellos se sensibilicen a nuestra población adolescente, menor de 19 años, para que hagan conciencia de un plan de vida, que tengan muy presente lo importante que es evitar un embarazo porque les va a afectar para el resto de sus vidas y que, además de las infecciones de transmisión sexual, y que haya una mejor relación y una mejor comunicación entre los padres y sus hijos para que sepan en dónde se encuentran, a qué lugares van, y evitar el consumo de drogas, principalmente el alcohol, que es lo que favorece este tipo de conductas. Añadió que el DIF Estatal lleva a cabo el programa de paternidad responsable, la Secretaría de la Juventud, el Paquete Cuides, y la Secretaría de Educación e Instalación de Máquinas Expendedoras de Condones. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG, informó Eduardo Hernández.